El día de hoy vamos a hacer trufas de chocolate semiamargo y chocolate blanco. Entonces vamos a empezar con los ingredientes. A ver, ¿qué necesitamos? Cuéntame. Vamos a necesitar para las de chocolate blanco, chispas de chocolate blanco, vamos a necesitar crema para batir, muy importante, y azúcar glas. Para decorar vamos a ocupar unas chispitas de colores, también de chocolate, y al final unos capacillos pequeños para ponerlas. Y las trufas de chocolate semiamargo, vamos a ocupar chispas de chocolate semiamargo, crema para batir, un poco de cocoa y azúcar glas. Y nada más. Y nada más. O sea, está padrísimo. Los ingredientes no son muchos, son fáciles de conseguir. Así es. Susana. Es muy económico, es muy fácil, y puede funcionar para un regalo, por ejemplo, ahorita que ya se acerca Navidad, o el Día de las Madres, pueden hacer una cajita con trufas, súper rico. O para ver Netflix. Oye, oye, Fer dice, Susana, que ya se acerca Navidad, pues ya nos está adelantando mucho tiempo, pero oye, las trufas las podemos hacer en todo tiempo. Claro, las trufas las podemos hacer y refrigerar hasta tres meses. Claro. Pregunta, ¿congelar o refrigerar? Refrigerar. Si las queremos congelar, no hay problema. Ah, ¿en serio? Pero en el refrigerador funcionan muy bien, ya que tienen mucha grasa, entonces la grasa se conserva muy bien. Se almacena en el refrigerador, se almacena en la panza, la grasa perdura. Sí, gracias. En cualquier forma. Es difícil de combatir. Un poquito, pero... Un poquito, pero... Pero es muy rica. Bueno, ¿cómo vamos a empezar? Dime qué te pasó. La crema para batir, por favor. Vamos a dar inicio, las dos. Y la vamos a calentar hasta que empiece a hervir en el microondas, más o menos un minuto, depende nuestro microondas. Un minutito depende la potencia. Si ya su micro es como muy antiguo, pues a lo mejor ya no tiene la misma potencia, ¿verdad? Unos diez minutos. Exacto, ya le podemos poner uno treinta, uno cuarenta, tal vez, dependiendo. Y me pasas las chispas blancas y las semi-margas. Las chispas blancas y las chispas. Oye, te voy a decir como las del chiste, ¿no? La vaca blanca y la blanca negra. Espérame, Susana. Perdón, perdón. ¿Y cuáles son mejores, Susana? No, pues las negras. ¿Por qué? No, porque son deliciosas. ¿Y las blancas? Pues también. También. O sea, ¿eso me vas a decir? No. De hecho, bueno, las dos son a base de grasa vegetal. Ajá. Es importante que sepamos porque hay mucha gente que es alérgica a la grasa vegetal. Ajá. No es chocolate. No es chocolate. Ok. Ándele pues para que no la engañen. ¿Verdad? Aquí nadie nos engaña. Aquí nada de nada. Muy bien. Nada de nada. A ver. Ya está hirviendo, ¿eh? Ya. A ver, vamos a ver. Está caliente. Sí está caliente, mire. Está hirviendo. Está hirviendo. Entonces. Y primero vamos a hacer las semi-amargas. Entonces vamos a volcar nuestras chispas semi-amargas. Adiós. Se me está haciendo gusto en la boca, te prometí. Adiós. El mismo calor de la crema las va a derretir. Se las vamos a volcar encima. Es crema batida, señora. Sí, así es. Pásame. Yo te ayudo, yo te ayudo. Y luego con el globo. ¿Por qué por tamaños? Dime por qué los tamaños del globo. Pues por el tamaño del bolo, cuando es poca cantidad, luego es más práctico un globo pequeño, un mediano, un grande. Entonces lo vamos a mover y ya que se empieza a derretir, lo vamos a ir moviendo. ¡Qué rápido! ¡Ve eso! ¡Chulada! ¡No! ¡Vean esto! ¡Guau! Ya, ya. Se derritió por completo. Y estamos haciendo una mezcla que se conoce como ganache. Ganache. Ganache de chocolate. Esa es la mezcla, la ganache. Esta es la ganache. Ok. Así es. Con esta también podemos decorar pasteles, cupcakes, la podemos batir y hacer este, pues algunas decoraciones para todo lo que es la repostería. ¡Qué rico, Susana! Así es. Muy bien. Y también vamos a hacer el blanco. Ya está la crema para el blanco. ¿Y lo vas a poner en este bobo? No, en otro. ¡Qué bueno! Fíjate, yo quería este. No es cierto. El gran. Es cierto, Susana. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a verterlo. Ajá. Y ahora utilizamos este. Movimiento. ¿Sí? ¿Me dejas batirlo? Claro que sí. Ay, mira, Fer. Yo sí quiero batirlo. ¿No se te antoja batirlo? Sí, también. Ay, qué rico, señora. Ahí está. Mire, yo ya lo estoy batiendo aquí, Fer, por favor. Tú el tuyo. Este es como el momento así de estrellar tu glas así. ¡Tras! ¡Qué tal! Vamos a agregarle el azúcar glas. Azúcar glas. Igual le vamos a seguir moviendo. Sí, le sigo. Y me pasas la cocoa. O sea, el chiste es que vas a seguir batiendo, ¿eh? Vas a seguir batiendo, Fer. Y la cocoa. Y la cocoa. Cocoa, buenísimo. Y le sigo. Yo te retiro todo. Mira, aquí está todo lo que ya utilizaste para que no te estorbe. ¿Qué tal? Muy bien. Así es. Y luego. Muy bien, y vamos a seguir batiendo. Voy bien. Estoy un poquito mal, ¿verdad? Si quieres yo te ayudo un poquito. Más pro. Si no, me falla. Prometo practicarlo. Oye, Fer, se trata de que aprendas, Fer. Sí, ¿verdad? Abordo la misión muy rápido. Claro. Muy mal. No tires la coalla. Sí, qué mal, qué mal. No, hombre. Oye, sí se necesita una preparación básica para aprender a hacer esto. Sí, lo importante es saber las bases y ya de ahí puedes encaminarte. Lo demás, ¿no? Claro. Las derivadas de todo lo que es la repostería. Pero es muy bonito, aunque... Es muy bonito, Susana. Sí. ¿En qué semestre, en qué cuatrimestre estás? Voy en cuarto cuatrimestre. En cuarto cuatrimestre. Bueno, pues enviamos un saludo a nuestro queridísimo chef Jorge Islas Bravo, ahí a la Universidad Hotelera Suiza, donde hay alumnos excelentes en gastronomía. Sí, muchas gracias. ¿Verdad, Susana? ¿Me puedes pasar ese bowl, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Si ven que no se les derrite muy bien, lo pueden volver a meter al microondas, como le hicimos nosotros. Perfecto. Y vamos a hacer el mismo procedimiento con el azúcar glas. Ajá. Y ahora, este que ya tenemos acá, va a ir al refri, de preferencia háganlo una noche antes, para que esté bien durito al otro día. O sea, se refrigera, ¿qué, unas ocho o diez horitas? Sí, de preferencia. Sí, de preferencia. Si no, en dos horas ya pueden trabajarlo perfectamente. Ah, en dos horas, ya está listo para trabajar. Muy bien. Así es. Y bueno, yo aquí ya tengo mis dos ganache, el blanco y el semiamargo, que van al refrigerador. ¿Y cuál es mejor? ¿Qué damos? Los dos. Los dos. Si quiere como que se le pegue menos la grasa, es esto. Claro. Y este, pues ya todo, papá. Todo para las paredes. Acumule, acumule. Muy bien. Muy bien, y bueno, yo ya aquí tengo unas preparadas. Ah, es que eres una mujer previsora, Susana. Así es. Ahorita aquí le vamos a meter en el teguetón, no es cierto. No, no le mecas de... No, no es cierto. La textura es muy diferente. Sí. Ya frío, y entonces ahora sí vamos a hacer unas bolitas. Así sale ya refrigerado, ¿verdad? Así es, así refrigerado. ¿Quieres que te extienda los capacillos? Sí, por favor. Bueno, vamos a ver si se puede despegar. Y bien, voy a coger un poco. Ok. Y simplemente ya no se pega, si se dan cuenta, y voy a hacer una bolita. Y la voy a poner... Aparte de que aprendes, te diviertes, ¿no? Claro. Y también para los niños, ¿no? Sí, eso es fácil. Los niños hacen trufas fácil. Claro. Claro, me encanta. Me encanta, me encanta. Así es. Mira, Fer, mira, para tu trufa. Ay. ¿Eh? ¿Qué tal? Oye, están padrísimos. Trufitas deliciosas. Están padrísimos. ¿Verdad? ¿Se te hace muy agua en la boca? Muy agua en la boca. Muy agua en la boca. Sí, se me lengua la traba, todo. Todo me pasa. Bueno, Fer, no te apures. Sí vas a comer trufa. Gracias. Bueno, si Susana nos deja probar. Claro que nos lo permite. Claro. Claro que sí. Y me ayudas, por favor, a moverlos. Claro que yo te ayudo. Muy bien. Y bien, y para el chocolate blanco vamos a hacer exactamente lo mismo. Ok. El chocolate blanco es menos durito, entonces, para no embarrarnos tanto, vamos a dejar caer. La mezcla lo vamos a mover. Ajá. En los, ¿cómo se llaman? En las chispitas. Chispas. En la que quieran, la grajea que les guste. Chispas. Señora, se me olvidó. Así es. Muy bien. Y vamos a hacer nuestra bolita. Igualmente. Y listo. Y listo. Oye, y después de hacerlas, ¿las vuelvo a refrigerar o ya no? Las pueden volver a refrigerar o se las pueden comer así. Con el tiempo se van poniendo más duritas. Es más rico, ¿no? Que se dejen como enfriar un poco más. Sí, claro. Depende de los gustos. Porque con el calor de la mano llega a suavizarse mucho el chocolate, ¿no? Así es. Entonces, mejor, enfríenlas de nuevo, señora, para que las disfrute más. Bueno, aquí tenemos las otras. Ya tenemos estas también. Así es. A ver, ¿qué quieres que te pase? Tú dime. El platito, por favor, que ya tenemos. Ándele. Yo le voy a pasar el plato. Y aparte es algo muy fácil, un postre muy fácil de... Sí, para una mesa de postres, mesas de dulces. Las trufas están excelentes. Miren, 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 señora, ¿qué tal? Qué delicioso. Déjate, pongo otra aquí. Ahí está. Ahí está, mira, para que se vea bien. Qué rico, ¿a poco no? Así es. Me encanta. Qué delicia, qué delicia.